Mi nombre es Julio Casma, soy abogado tributarista, trabajo en PwC Perú y actualmente también me desempeño como Jefe de Práctica y Adjunto de Docencia en la Facultad de Derecho de la PUC. Cuando yo presento una declaración determinativa, le estoy comunicando a la SUNAT que he realizado un hecho grabado por un tributo específico. En el caso del impuesto a la renta, le estoy comunicando a la SUNAT que he percibido un ingreso grabado por este impuesto. La declaración la deben realizar las personas naturales que durante el ejercicio 2023 hayan percibido ingresos por rentas de cuarta categoría, es decir, los trabajadores independientes, aquellos que emiten recibos por honorarios, aquellos sujetos al régimen CAS, también están obligados a presentar declaración. Aquellos sujetos que perciben ingresos por rentas de quinta categoría, es decir, en planilla, que deseen deducir gastos por restaurantes, hoteles, servicios profesionales, entre otros. Sobre este supuesto, cabe resaltar que, en principio, los trabajadores que perciben rentas de quinta categoría no estarían obligados a declarar porque su empleador actúa como agente retenedor y les retiene el impuesto mes a mes. Sin embargo, si los trabajadores desean deducir los gastos antes señalados, sí requerirán presentar su declaración anual. Por último, también está obligada, toda persona natural que tenga una deuda por regularizar por el impuesto a la renta. ¿A qué me refiero? Imaginemos, por ejemplo, que yo arriendo una propiedad durante todo el 2023. Vengo mes a mes pagando el impuesto a la renta por el ingreso que yo recibo por el alquiler. Sin embargo, en el mes de octubre del 2023, realicé una declaración incorrecta por un monto menor al que correspondía. Entonces, se genera una diferencia, una deuda por regularizar que debo considerar en mi declaración anual del 2023. Entonces, estos son los sujetos obligados a presentar la declaración anual, quienes tienen que presentar su formulario 709 de modo virtual antes de la fecha de vencimiento establecida en el cronograma. Cabe resaltar que estas fechas de vencimiento están vinculadas al último dígito de ELRU de cada contribuyente. El contribuyente que no presenta su declaración dentro del plazo previsto tendrá una multa ascendente al 50% de la UIT. Para el ejercicio 2024, la UIT es de 5.150 soles. Por lo tanto, la multa ascenderá a 2.575 soles de conformidad con la infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Sin embargo, y esto es muy importante, la facultad de sancionar de la SUNAT es discrecional. ¿Qué quiere decir ello? Que de cumplirse determinadas condiciones establecidas por la SUNAT, el contribuyente infractor podría acceder a una rebaja de la multa. Para el caso de las personas naturales y de su declaración anual de renta, si es que ha vencido el plazo, pero ellos subsanan su infracción, es decir, presentan su declaración jurada antes de que la SUNAT les notifique la comisión de la infracción podrán acceder a una rebaja del 100%. Es decir, no tendrán que pagar la multa que habíamos dicho ascendía a 2.575 soles. Por lo tanto, la recomendación siempre será que incluso si ha vencido el plazo para presentar la declaración anual, esta se presente cuanto antes con la finalidad de regularizar la situación o infracción en la que ha incurrido el contribuyente. Muchas gracias. Bien, quiero agradecer a Enfoque Derecho por la consulta legal y los invito a seguirlos en todas sus redes sociales y porque allí se pueden enterar de las noticias jurídicamente relevantes y informarse sobre el derecho peruano. Gracias.